Tener un cuidado continuo de los pies en los adultos mayores previene problemas por causa de enfermedades como la diabetes, la mala circulación, las consecuencias de uñas mal cortadas o el uso de zapatos inadecuados. Un podólogo nos orienta sobre este tema en VOS ES Martes, 13 horas Canal 49, el canal de Morelos